Hola, buenos días. Tenemos el día de hoy la lección. Buenos días. Buenos días. La lección está programada, si ustedes ya han revisado, en el Edmodo. No, no, este es el otro paralelo, disculpen. Está programada para las 7 y 45. ¿Sí? Da inicio la... Ya se les habilita a ustedes en la página web la lección. Y la lección termina, el primer componente, el componente práctico, el primer componente teórico, disculpen, a las 8 de la mañana. Mientras que el componente teórico empieza, el práctico, perdón. El componente teórico termina a las 8 y el componente práctico empieza a las 8 y culmina a las 8 y 45. Sí. Entonces, esto es con respecto a la lección. A la hora que empiece. Yo creo que se han conectado todos. Voy a tomar asistencia. En la atención a la lista, por favor. Gloria Arrieta. William Avelino. Presente, buenos días. Buenos días. Mario Camallero. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Sebastián Candelario. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Esa es la escalera. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Luis Espinoza. Presente, buenos días. Jeremy Cambu. Presente, buenos días. Buenos días. Kermi Guadalupe. Jonathan Méndez. Leslimina. Presente, buenos días. Buenos días. Joseph Montero. Grace Cluas. Presente, buenos días. Buenos días. Luis Rodríguez. Leonel Tuquinga. Presente, buenos días. Buenos días. Y Cristel Cuyaguares. ¿Alguien más? Arrieta, buenos días. Buenos días. Señorita Gloria. Listo, ¿alguien más? Buenos días, economista Méndez. Méndez. Jonathan. Ley. ¿Alguien más? Ya, listo. Entonces, bueno. Como les mencionaba. Voy a poner acá. Como les mencionaba, ustedes tienen el examen dentro de este horario. Aquí es donde yo les tengo habilitado, por lo que ustedes puedan visualizar. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más? El examen dentro de este horario. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? y también les he dado un par de minutos de gracias. Entonces, eso es con respecto a la lección. Recuerden que en la lección se van a evaluar desde la parte del ejercicio de economía abierta hasta los últimos componentes que vimos en la última sesión de clase. Los modelos, todos, ¿no? Entonces, estamos prácticamente a unos cuatro minutos para que inicie la sesión. El objetivo para hoy día era, una era tomar la asistencia y otra dar instrucciones sencillas, breves y directas respecto a la lección. ¿Alguna pregunta que tengan? Recuerden que el examen dispone solo de un intento, ¿no? Entonces, apenas les aparezca la aplicación, inícienla, por favor. Ya ustedes saben que la evaluación prácticamente está de manera continua. empieza a siete y cuarenta y cinco. Si por algo de motivo han terminado justo antes del tiempo, les permite... O sea, ustedes saben que en el momento que se les corta la... Si terminan los siete y cuarenta y cinco, si llegan las ocho, el programa creo que los vota o los expulsa o ya les termina, automáticamente ingresan a la siguiente sección. Entonces, a las siete y cuarenta y cinco en punto, ya horario... Según el horario internacional, bajo la región de Quito, entonces va a empezar la evaluación. ¿Ustedes? ¿Ustedes? Guadalupe. Señorita Guadalupe. ¿Kerry? Sí. Ya, listo. ¿Ya? ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más que haya entrado? No. Bueno, recuerden que son opciones objetivas, ¿no? Entonces, les deseo muchos éxitos en la lección. Son preguntas sencillas, no son muchas preguntas, son preguntas cortas, de lectura rápido. Entonces, espero en lo personal que tengan un buen resultado, ¿no? Y siempre y cuando también hayan estudiado con anterioridad. Todo lo que se está evaluando son temas que hemos visto en clases, de lo que hemos conversado dentro de las clases grabadas y del material que se encuentra disponible también en el material de apoyo. Entonces, en lo personal, yo espero que obtengan todos un excelente resultado. ¿Mari, vas a decir algo? Sí, sí, profe. Si tenemos que completar, o sea, si hay que tipear cosas, las palabras, no hay nada que tipear. No, no es necesario tipear. Ah, ya, ok. Ya he sido pruebas. Son pruebas completamente objetivas. Ustedes tienen que seleccionar entre un universo de respuestas la correcta. Habrán algunas que tienen que decir si es verdadero o es falso. Habrán otras que tendrán que decir la A va con la B, la B con la C. Entonces, eso tienen que, de acuerdo al tipo de pregunta que les toque, ¿no? Lo que sí les digo es que, por favor, lean bien. Lean bien antes de responder, ¿no? Cojan y respondan a los locos. Lean el encabezado, lean bien los contenidos, lean bien las instrucciones. Cuidado, se vayan a equivocar y vayan a decir, no, profesor, pero yo entendí una cosa y resulta que al momento de leer la instrucción es otra, ¿sí? Eso, por favor, lean bien las instrucciones. Y hagan con calma que si ustedes han venido a todas las clases no se está tomando nada escondido. Todo lo que se está tomando son temas que hemos conversado durante la evaluación. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguna otra persona? Yo vi que entró un estudiante, no me olvidé el nombre. ¿Alguien que falta en la lista? Cuyaguares. Crister. Ya listo, ya está registrada. Solamente estaría, me imagino, Luis y Josel. Ya. Bueno, entonces los dejo para que se puedan organizar. Se estén pendientes, ¿no? Y ya nos veríamos el día de mañana, así mismo, para el examen, ¿no? Entonces, cualquier inquietud que tengan, me hacen conocer por medio del presidente o si gustan, pueden ir a la universidad el día de hoy. En la tarde, si no, me pueden también contactar al WhatsApp. ¿No? Entonces tengan un buen día a todos. Nos vemos. Dios mediante el día de mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Soy un gran economista. Esto para establecer Rodríguez, lo voy a poner en asistencia porque no se percone. No se percone. Esto para terminar. Voy a hacer ejercicio. Gracias.